Megacanal Sonora presenta El Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana Me dijo que recordáramos al avión Sonora El avión Sonora fue un avión pequeño De la época, 1910-12 Que los revolucionarios constitucionalistas Compraron en Los Ángeles En paquetes Lo trajeron de contrabando a México Lo armaron aquí en Hermoncillo O en Ogales, creo que lo armaron Y voló por Sonora Y Álvaro Obregón lo utilizó por primera vez En la batalla de Santa Rosa en Guaymas Para lanzar bombas Unas bombas incendiares Bombas tipo Molotov Sobre los barcos porfiristas No fue entonces Que se considera El nacimiento de la Fuerza Aérea En este país Ese más bien fue el primer Bombardeo aéreo Que hubo en el mundo El de Guaymas Aunque no se le clasifica como tal Sino que se considera El primer bombardeo El que hubo un mes después En Topolobampo, Sinaloa Por las mismas fuerzas de Álvaro Obregón Pero es bueno recordar Que el avión Sonora Fue el primer avión en México Que tiró bombas desde el aire En este territorio Durante la revolución Constitucionalista Le agradecemos El ingeniero Sandoval Que nos haya llamado Es señal de que nos está Viendo permanentemente Bueno y esta semana Vamos a hablar de un tema Que en particular A mí me apasiona Y es un tema De una infraestructura Ya casi olvidada En el estado de Sonora Ya casi la generación nueva Ya no sabe ni dónde está Ni por qué está Y mucho menos Por qué existió Me refiero al ferrocarril En Sonora Y para hablar del ferrocarril Me acompaña mi colega amigo Juan José Gracida Romo Él es un historiador Investigador del INA De la delegación del INA En Sonora Que ha investigado mucho Sobre el ferrocarril En Sonora Y de hecho Escribió dos libros Sobre el tema Entonces Con él vamos a hablar Del ferrocarril Juan José Gracias por venir De nuevo al programa Y dinos ¿Cómo nació el ferrocarril En Sonora Y cuándo? Bueno Este El ferrocarril Llega a Sonora Y tiene una importancia Para la historia De México Y del estado Muy importante Porque Este ferrocarril Que es el primer ferrocarril Que se instala en Sonora Va a ser el primer ferrocarril De carácter internacional Que se establece en México Entonces Este ferrocarril Va a ser el El llamado ferrocarril De Sonora Que va a ir De Guaymas A Nogales Con 422 kilómetros De extensión ¿Y se vinculaba Con el ferrocarril Norteamericano? Y se va a vincular Con el ferrocarril Norteamericano No con el No con el ferrocarril Que 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 cruzó El sur de Arizona Y este Nuevo México Que va a ser El sur del Pacífico Ajá Que es el que Entra a Yuma Cruza por Tuxón Y sigue hasta El Paso Y después Ahí hasta Nuevo Orleans No va a ser eso Sino va a ser A través De otra compañía Que viene De Washington Tonto Peca Acá del Del este Centro Americano Y este Y que viene Hacia Nuevo México Y que decide Finalmente Entrar a México No va a ser El sur del Pacífico Sino va a ser Ese ferrocarril De la Washington Tonto Peca Santa Fe Que va a construir Este ramal Que va a ir De Benson A este A Nogales Sonora A Nogales Arizona Y de ahí Se va a conectar Con su ferrocarril Que va cruzando A Nuevo Por todo Nuevo México Hasta Washington Tonto Peca Santa Fe Entonces ¿Cuál era la intención? Estamos ¿En qué año fue? 1880 1880 Porfirismo Iniciando el porfirismo Prácticamente Iniciando el porfirismo ¿Y cuál era la intención? La intención Claro La intención De ellos Y esta es una intención Que viene De la creación Del proyecto Del ferrocarril Que viene desde Mediados del siglo XIX Desde mediados Del siglo XIX Se van a dar Una serie De concesiones Tanto en Chihuahua Como en Sonora Principalmente Por los gobiernos estatales En los cuales La idea es Construir un ferrocarril Del Paso del Norte Al puerto de Guaymas Ciudad Juárez Paso del Norte Sí Lo que es Ciudad Juárez Ahora El Paso El Paso del Norte Entonces Del Paso del Norte Al puerto de Guaymas ¿Cuál era la intención? La intención De los inversionistas Porque Todos estos Fueron inversionistas Norteamericanos Que tenían la intención De conectar Con el Pacífico Por otra vía Que no fuera La de California Long Beach Sí Entonces Principalmente El puerto de San Francisco Que es el que Está funcionando ahí Y entonces Estaba pensando En tener una conexión Que permitiera A esta región De Que es muy Muy rica En distribución En aquella época En Estados Unidos De Topeca De Topeca De toda esta región De Kansas De poderla conectar Este Vía Vía El Paso del Norte Al puerto De Guaymas O al puerto De Topolobampo Porque también Había la La visión De conectar Que al finalmente Este fue el proyecto Del Chepe Exactamente Este es la idea Del Chihuahua Pacífico Del Chihuahua Pacífico Entonces Este Esta es la idea De los norteamericanos De tener una salida Al mar Este Que Que Este Para sacar La producción Para sacar La producción Hacia El Pacífico En el cual Se están expandiendo En ese momento Los norteamericanos Había una idea De que De que De que Pudo haberse hecho Por el río Sonora ¿No? Bueno El trazo Sí porque Esa era la idea ¿No? Era del paso Del norte Al Pacífico A Guaymas Entonces Eso significaba Que iba a pasar Por la Sierra Madre Iba a Iba a venir Y a pasar Por la antigua Capital Todavía en ese momento De que era Ures ¿No? Pasar por Ures Y de ahí de Ures Pasar Llegar acá A Hermosillo Y de Hermosillo A A Guaymas Entonces Lo que pasó Es que Este Le resultaba Más costoso La construcción Cruzando la sierra Que Conectando El ferrocarril Este Del Hatchington Topeca Hacia la Vía Del South del Pasif Y Este Llevarlo A Benson Y de Benson Bajar A Nogales A Nogales Tanto De De Arizona Como a Nogales Sonora Y de ahí Este Para ellos Un Un Terreno Más plano Llevar el Ferrocarril A A Guaymas Este es uno De los elementos Que Permite Y que Explican El cambio Por ejemplo De la capital De Sonora De Ures Que se venga A Hermosillo Cuando se sabe Que la compañía Del ferrocarril Había decidido Ya no construir El ferrocarril Por esta vía Sino construirlo Este vía Guaymas Este Nogales Guaymas Hermosillo Nogales Guaymas Hermosillo ¿Cuándo fue cuando se inauguró El tramo ese De Guaymas Hermosillo Que fueron los primeros kilómetros Que recorrió una máquina ¿No? Si Bueno Los primeros kilómetros Fue en el 80 ¿No? Que fueron los primeros 10 kilómetros De 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 Ferrocarril El ferrocarril Empieza A Construirse En Mil En mayo De 1880 Inclusive Ahí hay un problema Porque empieza A construirse Aún sin que se diera La concesión ¿Por qué No se había dado La concesión? Porque en El congreso De En el congreso Federal Se había Estancado La discusión De si debería De darse Esa concesión Junto con el Del ferrocarril central Junto con otro Del ferrocarril Que iba a ser El ferrocarril nacional Porque estaba La discusión De que si Pues será Volverles Entregar La El El territorio A los Norteamericanos ¿No? Y entonces No No Este No No se había Destrabado Esto lo tenían Desde 1878 1879 Estaban discutiendo Había llegado 1880 Y ya estaba Iniciando La compañía La construcción Y no se daba La concesión Entonces En mayo Y hasta septiembre Porfirio Díaz Saca por acuerdo La La concesión Del ferrocarril Que ya se venía Construyendo Pero el 4 de El 4 de Noviembre 4 de septiembre ¿No? Pero el 4 de noviembre El día de San Carlos Llegó el tren De Guaymas Hermosillo Ah bueno En el No Fue en el En el Este En el Si mal no me recuerdo Fue en el 81 Cuando llega O sea El 6 de mayo A Guaymas ¿No? Los Los primeros Diez Este Diez Este La locomotora Se baja en noviembre La primera locomotora Se baja en noviembre De 1880 Se baja apenas A este A Guaymas Que fue un acontecimiento ¿No? Porque imagínate Bajan la primera locomotora La ponen a andar Y Pues toda la Toda la población De Guaymas Ahí viendo La cosa más moderna Jamás Jamás vista En el Estado Allí en Guaymas En Guaymas Y tenía que Y tenía que salir Por esa bahía Iba a salir Exacto Lo que hoy es en Palma Y luego subía Si No Era la única manera Y por eso se hizo ese puente En el En la bahía Esa de Guaymas Exacto Entonces Este Se construyen los Primeros 10 Y es hasta 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 El 81 Hasta el 4 de noviembre De 81 Que llega Hermosillo Ah el 81 El 81 4 de noviembre De 81 Que fue un viaje Un viaje Muy este Muy comentado Por el gobernador Todavía estaba Ortiz Entonces este Llega Este Se va a hacer La 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 ¿Cómo se llama? La inauguración De ese tramo Entonces sale Muy de temprano En la mañana De 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 Guaymas Había tanta gente Interesada en venir A la inauguración Que ponen unas Plataformas Al final del ferrocarril Y ahí se sube Mucha gente De De Guaymas Ponen a andar La La máquina Y la máquina Pues no subía Porque era Muy pesada Subía Entonces lo que tuvieron Que hacer es Cortar las Este Lo que llaman ellos ¿No? Cortaron las Las plataformas Y ahí se fue El El gobernador Con la comitiva Federal Con los Representantes De la De la compañía Y llegaron Llegaron A este Hermosillo Y en la tarde Un fiestón En el palacio Ahí en el palacio Claro Era motivo Para festejar Había llegado La máquina La máquina Del desarrollo A nuestro estado A nuestro estado Y a la capital A la casi nueva Capital del estado ¿No? Porque tenía De abril Del 79 80 Y en el 81 Recién estrenada Bueno Se nos acabó El tiempo Del primer tramo Vamos a hacer Una pausa De un minuto Y vamos a regresar Para ver Qué pasó Qué consecuencias Trajo para Sonora La instalación Del ferrocarril Acá Bueno Bueno Seguimos hablando Del ferrocarril Juan José Gracida Estamos Ya se hizo el viaje De Guaymas Hermosillo Y luego Del Hermosillo A Nogales A Nogales En el 82 Llega a Nogales Y se pone La Este La La Se pone El Este Se pone El La garita No La Bueno Es que esto Trae muchos cambios Uno de los aspectos Que tiene El ferrocarril Es que Es creador De espacios Y de nuevas Ciudades Claro Como puede afectar En contra ¿No? O sea Afecta en contra No necesariamente Siempre trae esto Pero Uno de los resultados Esto se vio Desde la época En que Se instala En Estados Unidos Como Se fueron Surgiendo Poblaciones ¿No? En el caso De Sonora Fue Por ejemplo El de Nogales ¿No? Nogales Era Era una ranchería La La Este La aduana Estaba En Magdalena ¿No? Entonces La aduana Los resguardos Y todo eso Se van a ir De Magdalena A Nogales E inclusive Del lado americano Porque La aduana En el lado americano Estaba en Calabazas Entonces En Calabazas También se va A ir A Nogales Arizona ¿No? Entonces Se crea Se crea Una nueva Población Ahí Que va a ser La de Nogales Arizona Y Nogales Sonora No cabe duda De que crea Crea todo El ferrocarril O creó todo El ferrocarril Espacios urbanos Y de comunicación Y de infraestructura Que trae consigo No lo podemos imaginar En Palme La población En Palme Sin el ferrocarril De hecho Por eso se llama En Palme ¿No? Claro No Este Había Por ejemplo Antes de En Palme Se va a construir El Antes del ferrocarril Subpacífico Se construye El ferrocarril De Torres a Minas Prietas En 1897 ¿No? Que es el segundo Torres a Minas Prietas Aquí de Hermosillo Torres a Minas Prietas Es que es Torre La Colorada La Colorada Exactamente ¿No? Lo que va a ser La Colorada A una mina Pues no es un ramal Porque es un Un ferrocarril Propio de una empresa Minera Inglesa Sí Ajá No va a ser de la minera Sino de un inglés Que invierte ahí Su capital Relacionado con la minería Y es un Una empresa propia ¿No? Residente Bueno ¿Y de Y de hacia el sur? Y luego No pero Espérame Las Está Se construye después El ferrocarril De De Cananea A Naco Y de Y de Cananea Ahí cuando llega Estación del Río A Nogales Y el ferrocarril De Nacosari A Agua Prieta Agua Prieta ¿No? Ahí prácticamente Naco Agua Prieta También Se ven ayudados A su consolidación Como poblaciones Fronterizas Con la llegada Del ferrocarril Ligadas a la minería Es ligadas A la minería Y al proyecto Minero ¿No? Tanto el del ferrocarril De Cananea Como el ferrocarril De Nacosari Y si estamos en Nacosari No podemos olvidar El trenecito De vía Angosta Ah claro De Nacosari A Pilares A Pilares Que luego ya de ahí Viene la historia De Jesús García Ese trenecito Es el que explota Ese es el que explota Que es un trenecito De vía Angosta Angosta Exactamente De vía Angosta Y que el de Pilares El de Torres A Minas Piedras También es un tren De vía Angosta De vía Angosta Sí Es un tren De vía Angosta Pero luego Luego después Vienen Este Este El Uno de los ferrocarriles Modernos Que Que cambian los espacios Y que tiene un impacto Muy importante En el estado Va a ser La construcción Del ferrocarril Subpacífico ¿No? Que es de empalme Que ese Que ese Se decide Que salga de empalme ¿No? Se va a decidir Que salga de empalme Hacia el sur Hasta Guadalajara Bueno Entonces empalme Nace Por eso Empalme Nace Es una población Que nace Como centro ferrocarril De ahí viene El nombre de empalme De ahí viene El nombre De empalme Como Que es lo que le llaman Fuccion Que la compañía Le llamaba Fuccion Y que es el empalme ¿No? Entonces De ahí De ahí Este surge Y además Va a ser muy importante Porque se decide Ahí Este Instalar Los talleres Y esto es lo que le va a dar Una vida extraordinaria En palme ¿No? En el ferrocarril de Sonora Originalmente Cuando se termina Su construcción Los talleres Van a estar En Guaymas Pero debido a la epidemia De la fiebre amarilla Del 87 De 1887 Se cambian Los talleres Hacia Nogales Sonora Y hacia Nogales Arizona Si se hubieran quedado En Guaymas Hubieran tenido Un impacto Muy importante No fue No sucedió Pero si Empalme Y entonces De ahí Va a arranca El ferrocarril De Empalme Al río Yaqui Y este Y ahí En una pequeña Estación Volante Que Que se llama Cajeme Este Va a ayudar A que alrededor De esa estación Cajeme Surja Ciudad Obrega Nuestra segunda Ciudad En importancia Que es Ciudad Obrega Pero estamos En 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 1907 1907 Desde 1905 Sale De Empalme Hacia el sur Hacia el sur Entonces Hacia el sur Dime Y pues Llega De ahí nace Empalme Nace Ahí va el tren Hacia el sur Bicam Estación Bicam Ajá Y luego Ok estaba Bicam Bicam Pueblo Bicam Pueblo Pero todas estas estaciones Y luego está Pues esta Cajeme Que después se convierte En Ciudad Obrega En 1907 ¿No? Sí Y Navojoa Y Navojoa Cuando llega En el 7 Navojoa Que estaba En Navojoa Viejo En lo que se llama La población De Navojoa Vieja Que está ahí Cerca del río Mayo Se cambia A donde está Actualmente La población De Navojoa Que dio lugar Alrededor del ferrocarril Que dio lugar A la A la Navojoa Que hoy conocemos Que hoy conocemos Con una urbanización Obregón Y Navojoa Con una urbanización Ya muy moderna Muy Muy Agrícola Y se construye Y se construye De ese ferrocarril Construye un ramal En el 1907 De Navojoa A Álamos Y ese Con qué propósito Ese Con el propósito De ayudar A Álamos A no perder La centralidad Que tenía Y que ya había Perdido Desde 1907 Por la crisis Y todo esto Inclusive Esto llevó Al ferrocarril A no Creían que Originalmente El ferrocarril Iba a pasar Ahí por Por Álamos Por el Fuerte Y salir al Fuerte Sí Salir al Fuerte Que era Era lo lógico Pero ya el ferrocarril Traía estos planes De De este Del desarrollo De la costa Del Pacífico Del valle Del valle De los valles agrícolas Entonces por eso Decide pasar Por el valle Por el valle De agrícola De Que va a estar Acá en el Valle del Yaqui Y no en la parte De arriba Del valle Del Yaqui Donde iba El camino antiguo Si te acuerdas El camino real Iba de El Fuerte Álamos A Baroyeca Y ahí se iba Hacia Ures Así es Pero Ya habían cambiado Las relaciones Y entonces Eso hace Que este Pues que Álamos Pierda su centralidad Así es Y por eso Navajo Se convierte A Se ve reforzado Su papel De centro Comercial Productivo Del sur Del estado Con la llegada Del ferrocarril Así es Bueno Te falta otro tramo El tramo De Estación Corral Que siempre la gente De Estación Corral A Tonichi ¿Y cuál era la intención Esa? Bueno Ahí era Perdón El tramo Álamos Era de Viangosta También Sí Y el de Tonichi También Y el de Tonichi Entonces Está La Se construye Este de Estación Corral A Tonichi Y entonces La idea Era La producción Agrícola De Tonichi Entonces En Tonichi Inclusive Hasta la fecha Es característico Que va Uno llega A Tonichi Y ve burros O sea Todavía Hay que recordar Que de ahí bajaba Por ahí bajaba Toda la producción Toda la producción De Zaguaripa Yécora Toda esa región Bajaba Y la recuadía Con los arrieros Con los arrieros Que venían al mar Por sal Exacto Y ahí en Tonichi Pues con el tren Ya la gente se subía Subían las mercancías Y bajaban al valle El Yaqui Pero de ahí Pero de ahí De todos modos Estaban las recuas De mulas Que llevaban A la sierra Inclusive Hay Famosas Familias Sonorenses Ahora de Prozapia Que eran los Porcha Los Valenzuela Que vienen De esa región Y de esa actividad Los Encinas También De allá De Zaguaripa Y toda esa familia Esa gente Esos apellidos Muchos de ellos Están en el valle El Yaqui Y por eso están Porque bajaron Exactamente En esas conductas Subieron al tren Y llegaron A la estación Corral del valle El Yaqui Ahí llegaron también Los que venían De la presa Langostura Y fundaron Villajuares La población De Villajuares Bueno Hay otro tramo De tren Que también es Importante Muy moderno Que dio lugar También a una población Importante Benjamín Gil Benjamín Gil Entonces Este va a ser Un ferrocarril Muy famoso Por ejemplo Quizá es uno De los más famosos De Sonora Fuera de Sonora ¿Por qué? Por la película De Viento Negro Entonces ¿Quién no vio De nuestra época De la época De mis papás Y todo eso ¿Quién no vio Viento Negro Ahí con Reynoso? Pero este ¿De qué época Estamos hablando? De los 40 De los 40 Pero hay que recordar Que el tren Ese tren Sonora Baja California Pues unió A los dos estados Que estaban totalmente Aislados Divididos por el desierto ¿No? Claro Fue un proyecto De la Directamente federal ¿No? Para unir a los dos estados De Lázaro Cárdenas Inició por Lázaro Cárdenas Entonces Benjamín Gil Estación Trincheras Sí Pasa por Caborca Y por Peñasco Y por Puerto Peñasco Puerto Peñasco ¿No? O sea Si bien Peñasco Vivía allá Tenía Desde 1920 ¿No? Tenía ahí Este Una estación Bueno No una estación Sino Ya había pescadores Ahí En la llegada Del ferrocarril De Dios Sirve un Una explosión Pero eso es una epopeya ¿No? Cruzar el desierto Cruzar el desierto Con un tren Para poder estar Comunicados Entre Mexicali Ajá Y Benjamín Gil Por eso nace Y por eso existe Benjamín Gil ¿No? Y que desgraciadamente Benjamín Gil Es otra población Como Como empalme Que Que ya desaparecieron ¿No? Del mapa ¿Qué pasó con el tren En este país? Bueno Lo que pasa es que Se privilegió El este El transporte De pasajeros Por vía Por vía Este De transporte Carretera Automotriz Pero no es más práctico Y económico el tren Como en Europa Bueno Esa es la discusión Pues sí Pues claro No Inclusive en Estados Unidos Todavía sigue funcionando El tren Todavía la gente se mueve en el tren Claro Se va en el Hasta la fecha Se siguen yendo En el tren Y en el mundo Hay trenes que son símbolos Como el transiberiano Como el tren de la India Claro Los trenes en Argentina Están Europa El ramfe Este famoso De España ¿No? Que es Un tren rápido Que te subes en Madrid Y estás en En dos, tres horas Estás en Sevilla En Sevilla Es el rapidísimo Y en Japón Los trenes japoneses Son rapidísimos Que conectan el centro De las islas Con la parte norte Y en México Usamos el tren Ahora solamente Para carga Y carga muy especial Y carga muy especial Muy especializada Yo todavía no entiendo Por qué el tren El tren hoy en día No se usa en México Para transportarse Tren rápido Transportarse Y eso obligó Por ejemplo Uno de los De las regiones Que tenemos Del estado Que todavía no encuentra Su razón de ser Es este Todavía no se articula A nada Y que están buscando Los caminos Es Guaymas y Empalme Porque si tú ves Ya hay una regionalización Que está el norte Maquilador Y que en ese corredor Articula hasta Hermosillo La zona agrícola Desde el Yaqui Hasta Culiacán Que es una región agrícola Muy importante Propia Pero ahí está Guaymas y Empalme Que están buscando Ahí este Cómo reactivar Los de Guaymas Le apostaron A los este Al A los ¿Cómo se llama? Estos barcos Camaroneros No, no, no Los barcos estos Los que vienen Con los turistas Ah, bueno, sí Los cruceros Los cruceros Y no les pegó Y transformaron la ciudad Invirtieron Y todo eso Y no les pegó Y Empalme Pues está sobreviviendo ¿No? O sea Ahí No con Con varias cosas Ya no existen En Empalme Ya no existen Los talleres Ya no existe Nada del ferrocarril Ya no tiene nada Que ver con el ferrocarril En Empalme Nada, nada, nada Inclusive hubo un Se creó A partir de eso De la De cuando cierran Las compañías Se creó un negocio En Empalme Muy famoso Ahora Que es el de la compra De fierro ¿No? Que ya se deshicieron Como fierro viejo De esos equipos Todo Por cierto Cuando se casó En Empalme Ah, Chaplin Chaplin llegó En el ferrocarril Porque conocía Conocía A un agente De ahí Del ferrocarril De los que habían Trabajado En el ferrocarril Y entonces Lo invitó Lo invitó Y le sugirió Porque no podía Casarse Con 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 la que iba a ser Su esposa No podía casarse En Estados Unidos Por eso vino y se casó En Empalme Y entonces le dijeron No, pues Vente Empalme Y acá te casamos Y fue Llegó a Empalme Y ahí se casó Charlie Chaplin Bueno, pues Se nos está acabando El tiempo Casi se nos acaba Bueno, antes de irnos Hay que invitarlos Al 41 Simposio de Historia Y Antropología 51 Hoy se presenta Hoy jueves Libro Violencia Interétnica En Sonora A las 6 pm En la Sociedad Sonorense de Historia En el auditorio De la Sociedad Sonorense de Historia Está llevando a cabo El simposio de la Universidad de Sonora Saludos a Rogelio Burs Que nos escribió Desde Obregón Y que nos ve Nos ve Todas las Semanas Y nos motiva A seguir trabajando En esto Que tanto nos gusta Gracias Juan José Mucho gusto Luego te invitamos A que nos hables De lo que estás Investigando ahora Que es la producción Agrícola en Sonora Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Subtitulado por Jnkoil